Bueno, sí, muchas gracias por la oportunidad. Sí, hace aproximadamente un poco más de un año tuvimos la oportunidad de presentar este proyecto turístico para el Ministerio de Turismo con el objeto de reactivar lo que es el turismo en nuestro cantón y vimos que era importante un muelle de tanta relevancia que ha sido para los sanlorenseños y para todos aquellos que nos visitan, darle otra tónica, otros atractivos de tal suerte que la gente que casi todos los días bajamos al muelle, los jóvenes, los adultos, hoy tengan la oportunidad de disfrutar cosas bonitas y atractivos, interesantes acá en el muelle turístico de nuestro cantón. ¿Qué es lo que tiene que hacer el mantenimiento de este muelle, mi estimado David, y de la obra mismo? Bueno, la obra fue contratada por el Ministerio de Turismo, ejecutada a través del ICOP con el ingeniero Pesantes. Esta obra, en agosto, vamos a hacer la inauguración y una vez que se inaugure el Ministerio de Turismo va a pasar la competencia a la municipalidad. Entonces, desde ese momento nosotros vamos a empezar lo que es el mantenimiento, la conservación la guardianía de todo esto que hoy nos están entregando en custodia, de tal suerte que todos podamos disfrutarlo y que las cosas se guarden y se conserven para disfrute de todos. ¿Una obra turística más para el San Lorenzo? Sí, una obra turística más. Ahora mismo, debo informar, está aprobado ya lo que es el malecón de la parroquia Carondelet, son aproximadamente 320 mil dólares. Estamos presentando también ya el proyecto de lo que es Malecón de Urbina, Calderón, Santa Rita y próximamente estaremos también con lo que es Palma Real. Hoy acabamos de recibir también una noticia del director de turismo que indica que muchos proyectos van a ser construidos por Plan Ecuador y esto nos llena de satisfacción en el hecho de que la zona norte esté desarrollándose turísticamente para beneficio de todos.